Hoy en Atajostik aprenderemos cómo crear y utilizar una vista de filtro en hojas de cálculo de Google. Ingresamos a nuestro documento en hojas de cálculo. Seguido a esto, damos clic en crear una nueva vista de filtro. Seleccionamos el filtro que deseamos utilizar. En este caso utilizaremos danza. Damos clic en aceptar. Y ahora por colegio. Dejaremos únicamente señalado Ciudad Chindú. Damos clic en aceptar. Y queda nuestro filtro. A este podemos ponerle un nombre. Para poder utilizarlo posteriormente. Aquí. Así podré filtrar sin alterar lo que están viendo las demás personas que se encuentran en el documento. Recuerda que puedes crear vistas de filtro desde una o muchas columnas. Tantas como necesites. ¿Y tú? ¿Qué esperas para poner en práctica este Atajotik? ¿Qué Illinois? ¿Qué esperas para poner en práctica este Atajotik? ¿Qué esperas para poner en práctica este Atajotik?